Voy entonces a hacer el registro de la asistencia. Mientras terminan de ingresar. Buenos días, instructora. Morning. Buenos días, doctora. Morning. 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 Gracias. Listo, entonces tengo doce personas conectadas. Listo. Bueno chicos, vamos a iniciar entonces, les voy a compartir, compartir pantalla y les muestro entonces lo que vamos a trabajar en esta sesión. Bueno, entonces me confirman si pueden ver lo que les estoy proyectando, por favor. Si pueden ver lo que les estoy proyectando. Señora. Ok, thank you. Bueno, entonces tenemos para hoy July 17. Ya tomé la asistencia en la plataforma. Vamos a iniciar con un activador cognitivo de inglés. Luego vamos a ver un video de acuerdo a eso. Luego vamos a, voy a hacerles la explicación de la voz pasiva para presente. Ya lo hemos visto en el pasado. Entonces es más sencillo porque solo hay un cambio del tiempo, pero es fácil. Y hacemos, y les voy a hacer una, vamos a hacer unos ejercicios de práctica de esa voz pasiva en presente y en pasado. Y finalmente pues les explico la actividad que hay para la semana. Listo. Voy a iniciar con el video. Entonces me confirman si sí pueden escuchar bien el video. Listo. Por favor. Hola y bienvenido a Utalk Street. Utalk en la calle. Y estamos aquí en esta nueva propuesta entre profe Fran y alumno Alfonso. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien. Estoy un poco nervioso. Oh, nervioso. Nervoso, Fran. Lo he entendido. Nervoso. Soy el alumno, tío. Sí, ¿lo escuchan bien, chicos? Sí, señora. ¿Entro podría volver a ponerlo? Sí, señora. Ok. Y agrandarlo un poquito, porfis. Sí. Hola y bienvenido a Utalk Street. Utalk en la calle. Y estamos aquí en esta nueva propuesta entre profe Fran y alumno Alfonso. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien. Estoy un poco nervioso. Oh, nervioso. Nervoso, Fran. Lo he entendido, nervoso. Soy el alumno, tío. Pero es el alumno aventajado, ¿eh? You're the chosen one. ¿Elegido? No, chosen one. Chosen one, sí. Y hoy vamos a testar. Poner a prueba. Vamos a ver si en Huesca... ¿Tú crees? ¿Se habla bien en Huesca? ¿Inglés? No lo sé, tío. No lo tengo muy claro. No sé ni siquiera si se habla inglés. Primero vamos a averiguar si se habla y luego si se habla bien. Exactamente. Lo has clavado. Lo has clavado. Y luego, ¿cómo se habla? ¿Están listos? ¿Bien o lo hablamos regular? No, regular. Depende de todo ahí, ¿no? No. Pues depende de cada persona. Nada. Yo creo que regular. Yo creo que cada vez mejor. ¿Por qué? Porque no hemos madurado, no hemos continuado estudiando lo que desde pequeños nos metieron. Algunas veces en los bares sí que han hecho algo de Marte se habla... Porque hablan... O sea, lo pronuncian muy mal. Porque se habla ursense. ¿Y crees que además de los ursense podemos aprender a hablar inglés? Sí, y debería ser conveniente que todo el mundo hablara inglés en Huesca. Porque una cosa es aprender inglés, otra cosa es aprender a hablar inglés. Es muy distinto. Sí, señor. Hemos cogido a la persona adecuada. Sí, señor. Muy bien. Vale. ¿Hablar en el diálogo? ¿En cambiar el método tradicional de aprender inglés? Academias como esta, por ejemplo. Por ejemplo, efectivamente, la conocemos, ¿eh? La conocemos y tenemos buenas referencias, además. Ok, ¿cómo dirías? Espera un minuto. Espera un minuto. Por ejemplo, yo que sé, minuto. Minuto. Muy bien. Minuto. 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 En inglés. Es que me has pillado. Minuto. 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 No ve. Minuto. Efectivamente, es el día el clásico error. Se dice menet. Famous. Es que me has pillado. Famous. ¿Sabes algo de inglés, un poquito? Uy, para, para, que me acento. Casi. Famous. 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 Oh, my God. Oh, my God. Famous. Muy bien, lo habéis hecho genial, porque no se dice así, pero todo el mundo lo dice así. Famous. Muy bien. Bien, 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 bien. Famous, pues tampoco se dice famous, o sea, por lo que sea. Se hace mucho que no doy inglés. Es muy fácil, se dice famous, como el mes. Famous. A ver, pruébalo. Famous. A ver, a ver, a ver. Famous. Bien, 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 lo tenemos. Famous. Oh, my God. Awesome. Increíble. Yes. ¡Qué costo! Can we prove that? Wait a minute. Nailed it. Wait a minute. Wait a minute. Hace mucho que no doy inglés. Es que me has pillado. Tenemos un alumno, un alumno, que su apellido se llama... Menet. 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 Ni te menés. Eso, añadimos una T y queda... Menet. Menet. Por lo tanto, wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Y ahora vamos a añadir... Whoa, 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 wait a minute. Whoa, whoa, wait a minute. All right, go ahead. Whoa, 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 wait a minute. Oh, my God. That is awesome. Very cool. Oh, my God. That's awesome. Oh. Because. Pero ¿cómo? Vamos a tomar un cas. ¿Cómo cas? Because. Es because. Ahí estamos. Dos cas. Because. Because. Very good. Así. Because I'm happy. I'm lonely if you feel like a room without a room. Porque, por ejemplo, la Sierra de Guara nos sirve también para hablar inglés. Ya verás, fíjate. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? La Sierra de Guara. What are you doing? Vale mucho que no lo hayas. Es muy fácil. Awesome. Very cool. Thank you. O sea, por lo que sea. Es que me has pillado. Uy, para, para. Casi. Bueno. Bueno. Comentarios sobre el video. Preguntas. Ninguno. Bueno, estas dos personas están haciendo la práctica en la calle con las personas que les preguntan. ¿Iba un poco trabado? Ah, ok, por el internet. Bueno, pero sin embargo les puedo compartir el enlace. Por el chat. Sí, Jaiber. Ese es un error común de minuto. Sí, yo una vez escuché, pues siempre, de hecho que yo también cuando aprendí, aprendí que es minutes. Pero una vez que escuché en el diccionario que puse la palabra para escuchar la pronunciación, me di cuenta que la U la pronuncia como una E, minute. No es minute, sino minute. Y ese es un error muy común en pronunciación. Son errores comunes en pronunciación que se cometen. Y claro, pues como uno no consulta en los diccionarios es más, va uno más a la fija porque ahí tiene que estar, no pueden poner la pronunciación errada. Sí, Alejandra, tienes razón. Hay personas que pronuncian de distintas formas y confunden a los que están aprendiendo inglés, claro. Por eso yo siempre, yo creo que ese debe ser, debe ser, de pronto podría tener más relación con el británico por lo que es Europa. Pero sí, quién sabe, si se refieran todavía ahí, no hay, pues no hay como una variación en eso. Lo que dice Michelle, lo que dicen Alejandra y Michelle, sí tienen la razón. Por eso generalmente cuando yo voy a, a qué, a explicar una palabra nueva, que de pronto es nueva para mí, Sí, Daniel, la palabra language. Bueno, yo generalmente voy al diccionario primero y confirmo la pronunciación porque entonces tiende uno a confundirlos. Entonces siempre es bueno confirmar con los diccionarios en línea, sobre todo los diccionarios en línea, no sé el traductor qué tal será, pero los diccionarios en línea sí son muy confiables en esa parte. Entonces, sí, pero entonces de pronto hay momentos en los cuales uno se confía mucho de que ya sabe cómo se pronuncia, porque así lo aprendió, porque así se lo enseñó el profesor. Alejandra, como una más con el diccionario, no, el diccionario te ayuda más. Porque así lo aprendió uno con el profesor y entonces uno se confía que esa es la forma en que se dice la palabra. Entonces a mí me ha pasado, por ejemplo, lo que pasa con minutos, como dicen, hay minutes. Y así fue que yo lo aprendí, y son personas que han viajado, los profesores que me han enseñado que esa es la pronunciación. Pero entonces un día que confirmé en Word, Word Reference, vi eso, que se pronunciaba minutes. El diccionario, yo utilizo el Word Reference porque me parece que es muy, muy claro en la pronunciación. Diccionario en línea, ¿no? O sea, hablo de diccionario en línea porque el físico, sí, sí, claro, los confunde más. Porque el diccionario físico lo que tiene son los signos fonéticos, no significa que no estén bien. El diccionario físico tiene un signo fonético, entonces, por ejemplo, está uno que es como un sombrerito, que eso significa que esa vocal se pronuncia como una A cerrada. Entonces, son signos que si no se conocen de pronunciación, pues, obviamente no van a saber cómo se pronuncia. Entonces, yo hablo de los diccionarios en línea. Yo utilizo el Word Reference para poder saber, pero escribo la palabra entonces en inglés para poder entender la pronunciación. La A cerrada, Haider, se pronuncia, estas son generalmente las que tienen una U, las partes que hay una U, la A cerrada se pronuncia como, le dicen A cerrada porque cuando tú vas a pronunciar la A, generalmente es una A abierta, o sea, uno abre bastante la boca, o pues, no, tampoco exageradamente, pero uno abre la boca para pronunciar la A. Entonces, lo que hacen es que cierran la A. Uno cierra como si fuera a pronunciar una O, pero pronuncia una A. Y esos casos, no. En esos casos la pronunciación, a ver, un, por ejemplo, Understand, que se empieza con una U. ¿Y cómo se pronuncia esa U? Como una A, Understand. Ese es un ejemplo, Understand. Pero entonces uno no abre casi la boca, sino que es como si fueran a pronunciar una O, pero pronuncian en la A. Ese es un, ese es muy común. Y esto es el que recuerdo, Understand, y hay otros casos, hay varios casos. Voy a ver si encuentro videos relacionados con eso. Bueno, con gusto. Bueno, chicos, para continuar, entonces les voy a, les voy a desahir entonces la, a terminar de explicar lo de la voz pasiva. Nosotros lo vimos en, en pasado, pero entonces vamos a verlo en presente. listo, entonces recuerden que la voz pasiva había que tener en cuenta el participio pasado. Entonces, no olviden que el participio pasado para los verbos irregulares son los que aparecen en la lista de verbos irregulares en past participo. Esos son los verbos de participio pasado para la voz pasiva. O para el presente perfecto que otro tiempo que utiliza participio pasado. Y para los regulares, recuerden que es solamente agregarle ED. listo, el mismo ED con las mismas reglas que se utilizaban para el pasado simple. Entonces, irregulares en la lista de verbos irregulares, columna, past participo, irregulares, agregarle ED de acuerdo a las reglas que aprendimos en pasado, en pasado simple. Entonces, recuerden que cuando nosotros vimos la voz pasiva en pasado, la estructura era sujeto, verbo to be en pasado, past participo y complement. ¿Sí? Ese era en pasado, la voz pasiva en pasado. Entonces, para presente es muy sencillo, porque simplemente es tener en cuenta el verbo to be en presente. Sí, entonces tenemos el is y el are. Esa era... ¿Yo alcancé a explicarles la voz pasiva en presente? No recuerdo. ¿Le expliqué en ambos tiempos o solo fue pasado? Creo que no, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, listo, perfecto. Solo repasadito. Entonces, sí. Entonces, la voz pasiva en afirmación, en presente, porque solo les he explicado afirmativa, en la forma afirmativa. Entonces, hagamos un repaso. Sin embargo, recuerden que cuando utilizamos la voz activa, que es el presente simple, normal, el pasado simple, normal, la estructura era que había un sujeto, había un sujeto, había un... Luego lo seguía un verbo, el sujeto era el que realizaba la acción, el verbo era el que indicaba la acción que está realizando, y luego terminaba con un complemento. Esa era la voz activa para presente simple y para pasado simple, pues, utilizando el tiempo en pasado. La voz pasiva, ¿qué hace? Entonces, recuerden que el que venía a ser el objeto en la voz activa, como en este caso es el programa de televisión, es el objeto, va a pasar a ser el sujeto, va a ser el que va a primar en la oración. Y el que era el sujeto en esa oración, el que era... el que iniciaba la oración, pasa a ser un complemento. Ya no tiene importancia. En la segunda oración que les doy ejemplo de la voz activa está computers, ya pasa a ser más importante, y lo utilizamos al inicio de la oración, y Juliana, que era el sujeto, pasa a ser un complemento, con menos importancia. Entonces, ¿cómo cambia? Utilizamos primero el que era el objeto, TV program, para la primera oración. La primera oración decía, la primera oración decía, many people watch the TV program. Mucha gente ve el programa de televisión. Sí, many people watch the TV program. Cambia el orden. The TV program, y viene el verbo to be. Is. The TV program is. Is. Ahora, el watch, que era el verbo principal, watch, pasa a ser participio pasado. Entonces, sería, watched. ¿Listo? Recuerdan que les decía que los regulares son los agregales, los regulares. Watch es un verbo regular. Entonces, the TV program is watched by many people. Entonces, el sujeto pasó a ser un complemento y utilizamos el by para decir por. ¿Listo? By many people. En este tipo de oraciones se utiliza el by. Entonces, cambia el sentido de la oración. Ya no decimos, mucha gente, mucha gente ve el programa de televisión, sino decimos, el programa de televisión es visto por mucha gente. porque ahora vamos a hacer énfasis en el programa de televisión que es el que nos va a importar para esta oración. Entonces, el programa de televisión es visto por mucha gente. La segunda dice, Juliana buys the computers. Juliana compra los computadores. Ahora, antes de los computadores pasan a ser los importantes. The computers, como computadores es plural, usamos el to be y en plural que es el are. TV programera singular, usamos el is. The computers es plural y usamos el are. The computers are both comprados. El participio pasado es by, es un verbo irregular, el participio pasado es both. The computers are both by, Juliana, son comprados por Juliana. Listo, entonces, estamos haciendo énfasis en los computadores. son comprados ¿por quién? Por Juliana. Listo, chicos, hasta ahí bien. Esa es en la formada presente. Gracias. ¿Listo? Bueno, no hay preguntas de esa. ¿Qué me quieres decir, Alejandra? Ah, ok. Bueno, entonces, en la de pasado, en la de pasado, simplemente utilizamos el verbo to be en pasado. Aquí tengo dos oraciones en voz activa, que es el pasado simple normal, simple past normal. Da Vinci made a painting. Da Vinci hizo una pintura. Listo. Entonces, cambia el orden ya, la que pasa a ser importante es la pintura. The painting, la pintura, painting. Was, porque como estamos hablando en singular, el singular, el to be singular para pintura, para, el to be singular es was, mejor dicho. El was. Recuerden que ese was se utilizaba para she, para i, para he y para it. Listo. Entonces, si hablamos en singular usamos el was. The painting was made. Listo. Ahí no hay cambio, no hay variación, vean que el verbo en pasado, make, en pasado es made y en participio pasado es made. Es un verbo irregular y en ambas en ambas columnas en la de pasado y en la de participio pasado lo van a encontrar como made. The painting was made by Da Vinci or Da Vinci. Entonces, ahí Da Vinci pasa a segundo lugar, ya no es tan importante si no se hace énfasis en la pintura. La segunda oración, Juliana or Juliana bought The Computers compró los computadores. Si ahorita las hemos en presente habrán pasado. Juliana compró los computadores. Entonces, los computadores pasan a ser importantes. The Computers Were. Como estamos hablando en plural sería Were. Recuerden que Were es el to be para they para we y para you. The Computers were both comprados por Juliana. Igual pasa con el vote. Tanto en pasado como en participo pasado es el mismo. Vote. Vote by Juliana. Por Juliana. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Questions or no questions? Ok, Angie, thank you. Bueno, entonces, ahora por continuar, no questions or thank you. para continuar entonces vamos a hacer un ejercicio de gramática. Chistes en gramática. Eh, chistes. Ejercicios en gramática. Bueno, entonces, aquí tenemos unas oraciones que vamos a pasar a voz pasiva y son en presente y en pasado. ¿Listo? ¿Sí las pueden ver? Listo, perfecto. Listo, entonces, vamos a a iniciar con la primera oración. Entonces, por favor, cualquiera, cualquiera que desee participar, puede usar el micrófono o puede usar el chat para, para que hagamos la primera oración. Me dicen con qué hay que completarla. Dice tenis, hay espacio, o sea, que en ese espacio deben incluir el verbo to be de acuerdo al tiempo que sea y el verbo que está en paréntesis es el que van a pasar a participio pasado. Dice, tenis on a clay grass or hard court. Entonces, dice que el tenis se puede jugar, bueno, no recuerdo qué es clay, grass se refiere pues a la zona verde o en una zona en concreto como tal se puede jugar el tenis. Esto está hablando de los sitios en los cuales se puede jugar tenis. Entonces, tenis, ahí pues como podemos ver estamos hablando en presente. Vamos a decir que es jugado. Entonces, ¿cómo completaríamos este espacio? ¿Cómo? ¿Con tu play? Falta el to be. Sería entonces is, ese es vos pacientes, no bien, is plate. ¿Listo? Is plate. Play es un verbo que ¿Qué va en el 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 verbo to be y el participio pasado del verbo principal? Eso es para la voz pasiva. Recuerden que para la voz pasiva en pasado era con 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 el voz o con el huevo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esta oración? Dice, el tenis es jugado, no recuerdo que es clay, grass en zonas verdes, hardcourt se refiere a las zonas en concreto. ¿Listo? Entonces, es jugado, dice, en qué tipo de zonas es jugado el tenis, se juega. Esto es lo que nosotros decimos en español, se juega. Ellos lo utilizan en esta forma, esa es la voz pasiva. La segunda oración, in this hospital, small injuries by assistant doctors. Este verbo es tratar, treat. ¿Listo? Entonces, ¿cómo iría en este espacio? Obviamente, estamos hablando en presente porque está hablando de que en el hospital las heridas pequeñas son tratadas por los asistentes de los doctores. Casi, Alejandra. Are, si está are, pero entonces no sería con ing, are treated, sino are treated. Are treated. ¿Listo? También es un verbo regular, simplemente le agregamos are treated. Ahora, la siguiente oración dice the will, the will, espacio, thousands of years ago, invent, el verbo es invent, inventar, ¿no? Invent. The will es la llanta, thousands of years ago, hace miles de años. Entonces, ese es un tiempo pasado, obviamente, porque estamos hablando casi, casi, Alejandra. Es pasado porque analicen que estamos hablando de que fue inventado, o sea, es tiempo pasado. Estamos hablando de tiempo pasado. Sería, no, estaba viendo el verbo was invented, was invented, exacto, muy bien, Alejandra, sí, was invented. fue inventada, la llanta fue inventada, was invented. Ahora, English, in many countries all over the world. Y entre paréntesis está speak, que recuerden que es hablar. Entonces, dice que el inglés en muchos países alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo sería? Este sí es presente porque estamos hablando de algo actual, que se habla, lo hablan mucho, en muchos países lo hablan. Bueno, este es un verbo, casi, porque sí es is, pero este es un verbo irregular. No, está bien, es presente, is, porque es solo singular y es presente. ¿cómo es el participio pasado de speak? Speak es un verbo irregular. ¿Alguien recuerda cómo es el participio pasado de speak? No, ese es con ing. Se lo vimos cuando, hace ocho días que hicimos la actividad. Es spoken. Dice spoken. Spoke es pasado. Spoken. Casi es pasado. Spoke es pasado. El siguiente. El siguiente dice India Independence after the end of World War second. Entre paréntesis está el verbo give. ¿Listo? Que es el verbo dar. Entonces, habla de que la independencia fue dada, o sea, eso es pasado. Fue dada después de en la segunda guerra mundial. Give es un verbo irregular. Was, sí, muy bien, Sebastián, es was. Y el verbo give, casi, sin la Alejandra, sin la de. Given. Porque es irregular, la de sobraría. Was given, very good. Muy bien, chicos. listo, seguimos con the goals in the first 15 minutes of the match. Goals, aquí se refiere a los goles, ¿no? Score es, bueno, ¿cómo se diría en español? Puntuar, sería, puntuar, acerca de puntuación. In the first 15 minutes of the match. Were, sí, muy bien, Sebastián, fueron, porque está hablando de que fueron puntuados, digamos, en, o marcados, en los primeros 15 minutos de el partido, of the match. Match se refiere a partir. Entonces, sería were, y ¿cómo sería el verbo, el verbo regular? No, este sí es verbo regular, Sebastián, entonces sería solo agregarle la de SCORT, verbo regular. La siguiente, New Medicine for many diseases every year, fine. Muy bien, are found in this item, bien. Entonces, dice, la nueva medicina para muchas, muchas enfermedades son encontradas todos los años. ¿Cómo se identifica si va a were o was? Pues el was es cuando es singular, toca mirar si se está hablando en plural o en singular. Si es que, si es plural, entonces es el were, si es singular, es was. En este caso, por ejemplo, la primera que decía de will, pues ahí no se ve ninguna pluralización, se ve que estamos hablando de una llanta, si no tendría una S. India, pues ya ustedes saben que India es un país, entonces es plural. Aquí lo de los goles, pues ahí como pueden ver, hay una S, entonces está pluralizado. Hay unos que son fáciles de identificar porque porque es mirar si tiene la S o no. El siguiente dice Sebastián que es was discovered, muy bien, discovered, porque es un regular. América fue descubierto por Cristóbal Colón en 1492, pasa, was, was discovered. La siguiente, breakfast from 7 a.m. to 10 a.m. Y served, very good. Si me viene Alejandra, served, el serve es regular, es servido, entonces, el desayuno se sirve, literalmente sería he servido, pero nosotros lo decimos se sirve de 7 a.m. a 10 a.m. la siguiente, the thief to the nearest police station y el verbo principal es take, entonces, el ladrón, sí, puede ser que sea en pasado, was, ah, pero no me fijé cómo lo escribiste, creo que sí lo escribiste bien, was taken, ah, no, como que lo pusiste con una de, was taken, listo, recuerden que take es irregular, bueno, miremos, Alejandra dice que la siguiente es were washed, bueno, la siguiente es casi, si vienen, everyday CNN es un canal, listo, entonces, sí, es singular, pero entonces, tengan en cuenta que estamos hablando de algo que es actual, porque dice que ese canal es visto por mucha gente, entonces, sería el to be en presente, millones de personas lo ven, entonces, es algo actual, una oración en presente, no, casi, el to be que sería is, listo, washed, no, porque es un canal, dice que el canal CNN CNN es visto, is watched by millions of people, está hablando desde el canal, que ese es el plural, el canal, el plural, el singular, es canal, no, is, is Heide, porque está hablando del canal, el canal es singular, está hablando de un canal solamente, CNN, CNN, la siguiente oración, coffee, el café, coffee, to Europe by the Turks, coffee, y se bring, bueno, pero el verbo es bring, como es el participio pasado de bring, si es is, pero hay que utilizar el participio pasado de, de, una confusión, bring, pero un participio pasado, dice que el café es, ah no, y es pasado chicos, estamos hablando en pasado, como es el pasado para coffee entonces, porque dice que fue traído a Europa por los turcos, si es broad, y el pasado de, muy bien Heider es broad, y el pasado de coffee es, was, ajá, very good, muy bien, Alejandro, fue traído a Europa por los turcos, fue traído, que, ¿duda tienes Heider? Listo, seguimos, in Britain, tons of leader, in Britain, tons of leader, away every day, ah bueno Heider está aquí, entonces dice que en Gran Bretaña, toneladas de basura, Lita se refiere a basura, en británico, ¿no? ese es en británico, basura, o desechos, away every day, son lanzados todos los días, son botados pues, throw, throw, pero sin la H, ¿no? Pero bueno, estamos hablando en presente, porque dice que todos los días, entonces es presente, ah, muy bien, sí, y el throw, ¿cómo es el participio pasado del throw? es un verbo irregular, throw, hi there, very good, ajá, muy bien, throw, listo, ahora finalmente, many houses, by the flood last week, destroyed, destroy es regular, entonces muchas casas, por la inundación, la semana pasada, last week, la semana pasada, entonces es pasado, where, very good, last game, where, y faltaría el participio pasado, destroyed, destroyed, ajá, very good, solo le agregamos la D, listo, entonces vamos a confirmar, como quedó, 92, muy bien, sí, Jai, cuando digo regular, solo agregarle, la ED, o la D, dependiendo, de, ay, sí, porque está mal, antes, esto es pasado, bueno, hay que hacer que es pasado, pero no quedó mal, vamos a estar acá, porque está mal, ¿quién sabe qué sería, ¿quién sabe qué sería? las enfermedades, las enfermedades, es found, no, está hablando la medicina, dice nueva medicina, entonces no está hablando las enfermedades, nueva medicina, es singular, la medicina es singular, es found, ese fue el error, lapsos ahí, de error, y es found, ¿por qué? porque, pues aquí puede haber confusión, ¿por qué? porque pues como enfermedades está aquí pluralizada, entonces uno diría es plural, pero no porque está hablando es de la medicina, dice nueva medicina para muchas enfermedades, o sea, está hablando de la medicina y ahí está en singular, ese fue el error, ¿listo chicos? bueno, muy bien, listo, entonces muy bien, gracias por la participación chicos, la culpa de Alejandra, no, van a culpar a Alejandra, listo chicos, muy bien, entonces no sé si tomaron fotos, para que, para que tengan la, creo que ahí están tomando la foto, ¿no es cierto? para que tengan el, tengan, para que puedan revisarla después, bueno, listo, por último, entonces les voy a explicar chicos, la, explicar qué, la actividad, si, como ahorita tenemos el inconveniente, que ustedes no están teniendo la clase con el instructor en las mañanas, entonces, lo que vamos a hacer es que, si ustedes llegan a tener dudas, en algún momento, en algún momento, por favor, me dicen, si, si no, no llegan a entender, entonces, por favor, me avisan, y yo entonces, programo un tiempo en la mañana, para hacerles la explicación, porque pues, en la tarde, pues, no sé a qué hora ustedes están terminando formación con el instructor, o si se puede en la tarde, pues, cuadramos en la tarde, porque, pues, ya ahora con este inconveniente, que están teniendo formación con el instructor, entonces, no, no tenemos espacio en la tarde, y pues, ni modo de yo decirles que, que sigamos con la clase, y, y todo, porque pues a las, por ahora sí estoy libre, pero, pero voy a empezar con un grupo en la mañana, a partir de las nueve, entonces, tocaría escuadrar otro día, que no sean viernes. ¿Qué pasa Alejandra? Ustedes siguen teniendo, ah, sí, tienen clase, de todas maneras a esa hora, entonces, sí, dime Johan, además, pues, lo mejor es como cuando ustedes ya están haciendo la actividad, y ustedes me digan, no entendí, yo les explico, el lunes, sí, podría ser, sí, podría ser el lunes, no, me imagino, porque como es de lectura, sería, podría ser el lunes, pues, entonces, entonces, yo les, pero bueno, este lunes es festivo, entonces, más bien, si ustedes ven que tienen alguna duda, entonces, me dicen durante la próxima semana, y yo les hago la explicación, e ingresamos un día en la mañana, un rato en la mañana, que eso no es, tampoco necesitamos mucho tiempo, para explicarles solamente la actividad, listo, el lunes es festivo, entonces, a descansar, pero bueno, la actividad es sencilla, no, la actividad es muy sencilla, porque simplemente les voy a poner, les voy a enviar este enlace, que es, a la misma página, si es festivo, es 20 de julio, cayó un lunes, el 20 de julio, es la misma página, que trabajamos, para la primera actividad, lo que vamos a hacer, es que van a tener en cuenta, ese vocabulario ahí, sobre todo, esta parte de, siempre los informo en los festivos, aquí hay una parte, por ejemplo, que es, Java Virtual Machine Architecture, y hay unos términos, entonces, para que estudien esos términos, aquí está alguna explicación, de esos términos, Classloader, Middle Area, HIP, SAC, Easy Registers, La idea es estudiar, toda esta terminología, relacionada con este tema, que está aquí en esta página, y pues yo les voy a hacer una, la otra semana, les voy a hacer un, o la próxima sesión, les voy a hacer una actividad interactiva, para evaluar eso, es solo eso, lo que vamos a hacer, para esta semana, es solo estudiar ese vocabulario, y les voy a hacer una actividad interactiva, pero por favor, si tengan muy en cuenta, la definición en inglés que dan, listo, porque la idea es practicar, también comprensión de lectura, y eso se puede hacer, con las definiciones, no Michelle, no hay que enviar nada, esta vez no tendrían que, todavía no tendrían que subir, ninguna evidencia, si, solo estudiar esos términos, de esa página y ya, bueno, gracias, listos chicos, entonces eso sería todo, de todas maneras, cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben, y yo pues estoy, dispuesta entonces, a reunirme con ustedes, y aclarar dudas, con gusto, bueno, que estén bien, tengan un buen desayuno, si no han desayunado, gracias, gracias, bye, con gusto, con mucho gusto, sí, gracias, 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 con gusto, sí, sí, en esclas, feliz, feliz de semana, feliz puente, por lo menos, para que descansen un poco, yo, que se ve, , un poco, una vez, dices, y, si, ya, sí, notos, se ve, Gracias. Gracias. Alejandro, listo para registrar una clase extensiva. Vale, vale. Muchas gracias. Gusto. Instructora, ¿se grabó la clase ahorita? Sí. Buenos días. Buenos días. Instructora, yo estoy igual que Alejandro, yo entré como a las ocho y algo, ocho y media casi. Ah, bueno, entonces ya te registro también la asistencia. ¿Necesitas después la grabación de la clase? Sí, sí, señora. Ah, bueno, entonces yo cuando la tenga, se las envío. Es que creo que ese se demora un poquito en descargar, pero apenas la tenga, entonces se las envío a YouTube y les envío el enlace. Ah, sí, o también quedaría acá en la llamada de Skype. Ah, sí, también igual que aquí. Sí, también. Listo, ya ahí te quité la falla. Instructora, lo otro que yo le iba a comentar era lo de las actividades. Señora, dime. Dime. Es que está encontrando su imagen. ¿Dónde dice actividad INT? Que no se alcanza a ver, creo que es la actividad interactiva. Sí. Ajá. Sí. No, no, no tengo nota de esa. Espere. Es que yo comienzo. Es que voy a atacar los muchachos. Es que me da pena. Sí. Ah, ya. Sí. Es que está grabando. Sí. Ay, sí, está grabando.